Ante las expectativas de la ciudadanía, ante el anuncio del presidente Medina, las calles de la ciudad lucen esta noche desérticas y los colmadones vacíos. Ya antes del discurso, autoridades municipales dispusieron la restricción para actividades comerciales y deportivas en espacios públicos. El sistema educativo superior y básico también había tomado medidas ante la alerta del COVID-19. Sara Vallejo se encuentra en vivo desde el Lincolnazo. Adelante, Sara. Buenas noches. Adelante, Sara. Gracias. Buenas noches. Destacar que ciudadanos consultados fuera de cámara consideraron como oportuno y positiva las medidas que ha anunciado el presidente de la República, Danilo Medina, por entender que contribuirán en un alto porcentaje a la prevención de esa enfermedad que golpea fuertemente no solo a países como China, Corea del Sur, Irán, sino también al mundo entero. Tengo conmigo aquí a la joven Loren, residente en Cristo Rey, para que nos cuente de su impresión sobre las medidas que ha adoptado el presidente de la República Dominicana y que entrarán en vigencia a partir de este miércoles a las seis de la mañana. Muy buenas noches en vivo para Noticias S.I.N. ¿Qué te parecieron las medidas anunciadas, las nuevas medidas anunciadas? Buenas noches. Me parecen muy bien las medidas que tomó nuestro gobierno, ya que le da la oportunidad a las personas que no son de este país a volver a su país, que ha cerrado la frontera, puertos y aeropuertos. O sea, me parece muy bien, ya que evita mucho el contacto con las demás personas. Y ya que no sabemos qué tan dañino sea para nosotros, ¿cuál de las medidas te pareció más importante? Me pareció muy importante que el gobierno cerrara la frontera, puertos y aeropuertos, ya que eso le afecta mucho al país. De manera particular, tú como ciudadana, ¿has tomado alguna medida preventiva? ¿Cuál ha sido? Bueno, en mi lugar de trabajo, todos siempre tenemos que lavarnos las manos con jabón, agua, siempre con manita limpia, limpiar nuestros lugares, ya que siempre se ven afectados. En mi casa, con mi hermano, siempre lavarnos las manos, limpiar siempre todo y tener siempre nuestro alcohol, manita limpia, siempre hay para prevenir. Muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes las impresiones de una joven que junto a otros escuchaba atentamente el discurso del presidente de la República Dominicana anunciando de nuevas medidas. Más temprano realizamos un recorrido por algunos comercios que al día de hoy, pues tenían sus puertas cerradas como medida de prevención. Veamos. Ante la suspensión de la docencia presencial, casas de altos estudios como UNIVE y la UAS han habilitado las clases virtuales. A esta medida también se sumaron varios colegios del Distrito Nacional. Se declara esta alta gerencia universitaria en sección permanente. Esta mañana hubo una reunión donde la directora de UAS virtual expresó muy claramente cuál es el plan que se va a desarrollar. Los niños, estudiantes que están en el nivel inicial y en el primer ciclo de siete y media, ocho y media de la mañana van a poder venir a recoger el material que necesitan para trabajar. En el caso de la Primada de América, ya había suspendido la docencia los dos primeros días de la semana para someter a una limpieza profunda las estructuras físicas de la academia. Asimismo, se ha notado cierta disminución en el ritmo de las actividades en algunas áreas de comercio en general, excepto en los negocios de expendio de alimentos. Ya desde el pasado viernes, incluso algunos establecimientos habían decidido un cierre temporal, según la Asociación de Comerciantes del Conde. Por otro lado, desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional también se han tomado medidas en procura de evitar la propagación del COVID-19, entre ellas la clausura de gimnasios en espacios públicos. Estaremos con los termómetros tomando la temperatura a todos los empleados del Ayuntamiento. Estamos dando licencia a los empleados que tienen más de 65 años. A partir de mañana se tomará la decisión de si se cierran los negocios. Las plazas comerciales del centro de la ciudad también informaron vía Twitter la cancelación de actividades, al tiempo que han anunciado que toman las acciones pertinentes que incluyen además la higienización constante de sus áreas. Otros negocios que han tomado medidas preventivas son los cines. Tanto Palacio del Cine como Caribbean Cinema ha anunciado el cierre de sus operaciones de manera indefinida. Entre tanto, que aunque la comunidad evangélica no ha anunciado medidas en cuanto a la congregación, pues de sus congregantes o más bien seguidores de la religión Codwe, el Consejo Nacional de la Unidad Evangélica ha hecho un llamado a 21 días de oración por el mundo ante esta enfermedad. Es la información que tengo por el momento. Retorno Alicia contigo al estudio. Sara, gracias.